...con Barsas del Carnaval de Badajoz. Vamos a la siguiente, décimo segunda, Aquelarre. Estamos en un Aquelarre con una temática, ABA. Esa es la temática y claro, si estamos hablando de ABA, hay música, disco, hay, tiene que haber esa bolita, esa bolita, eh, que nos ayuda a ponernos en situación. 150 componentes, eh. Hay en nada, desde Hachal, que se viene, mira, 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 el carrito de ropa que traen para cambiarse, porque ellos querían este año ilusión, querían disfrute, querían carnaval y esto se parece mucho a ABA, claro que sí. La última vez que se pasaron por aquí iban en un lugar de la mancha, ¿no?, del Quijote, por si ustedes lo quieren y están haciendo memoria de cómo iban el año pasado los de Aquelarre, bueno, pues ya nosotros le ayudamos ahí. Vemos ahí cómo se están preparando y con esa ropa vamos a decir que la diseñadora es María José Vaquero, Vaquero, perdón, y la comisión de la música es Crisanto Lumera, Sergio Bolaño, Fernando Hurtado y Samuel Durán. El maquillaje que vemos ahí a la gente joven. ¡Mira qué guapo, por favor! Vemos ahí esos detalles del maquillaje de Laura Díez y la coreografía, que estamos también viendo a esa parte de la coreografía, es de María Jesús Colín, Inmaculada Lagarde, Marco Antonio Matamoros y José Manuel Matamoros. Y déjame decir que integran de nuevo ellos también el estandarte con el cuerpo de baile para formar un concierto en su pieza de baile. Se ve que este año está de moda el integrar el estandarte con las coreografías. Digo yo que será porque hemos tenido más tiempo para pensar y para hacer ideas originales. También hay que decir que Aquelarre siempre esconde en su traje ese logo que tienen, el de la brujita, y siempre pues animan a... nosotros también animamos desde aquí a que los espectadores intenten ubicar ese logo en el traje. Venga, pues vamos a ver si lo vemos. Mientras buscamos nosotros en la brujita, vamos a ver a estos jóvenes y ahí vemos esos detalles... ¡Ay, ay, ay! ¡Los hemos visto! ¡Qué rápido, por favor! ¡Los cámaras son unos cracks! Ahí han encontrado a la brujita en ese piano, en la marca del sepiano. Y ya vemos cómo se mueven y cómo suena Aquelarre ahí. Y cómo disfrutan mientras tocan. ¡Mira qué sonrisa llevan! Sobre todo ahí la gente joven. ¡Mucho carrito, eh! Sí, 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 sí. Vimos algunos trajes del año anterior del Quixote junto a los otros nuevos de Ava. Ya vemos que la pandemia ha traído más cosas aparte de ideas. Ahí vemos muchos carritos. 150, como hemos dicho, personas de Ava en este Aquelarre. Esta comparsa y esa brujita comparsa. El traje refleja de forma muy original esos trajes de la época y de Ava en concreto, con sobre todo los pantalones de campana y esos brillos. También toda la iconografía musical que llevan en el gorro, con las corcheas y demás. Es un traje bastante interesante. De hecho, creo que también hubo una comparsa, creo que fue los Ricky, que por cierto este año no salen, le mandamos también un saludo. Fueron de Ava en el 2015. O sea, que es una temática que nunca está de más resucitar este grupo. Seguro que nos van a hacer bailar, segurísimo. Interesante, que un grupo musical sea una temática en sí. O sea, la importancia, lo que ha sido ese grupo. Igual que ocurre con Queen, como Mago de Oz, que lo hemos visto aquí. ¡Oh! Detalles de esos patines, van patín. Veremos a ver a qué posición le lleva esta idea. Recordemos que en su última participación consiguieron su mejor posición en la historia. Un tercer accesible que no está nada mal. Vamos a escuchar cómo suena este Ava de la comparsa Aquelarre. Ava de la comparsa Aquelarre. Ava de la comparsa Aquelarre. Evidentemente, en este caso también vuelven los covers, como es de Ava. Pues viendo a Ava y disfrutándolo, nos vamos a los servicios informativos de esta, su casa, Canal Extremadura. Volveremos donde lo hemos dejado ustedes. No se van a perder nada de este gran desfile de comparsas del Carnaval de Badajoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!